Estamos en contacto con Lucas Lior Ronin, especialista en seguridad en Medio Oriente. Está en Israel y a él lo recibimos. Lucas, bienvenido. Aquí Eleonora Richmüller te saluda. ¿Cómo estás? Eleonora, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas noches. Te pregunto verdaderamente, ¿cómo estás después de toda esta situación estando allí en Israel? ¿Y cuál es el análisis que haces después de lo que sucedió en la jornada de hoy, esta escalada de tensión que parece no cesar allí en Medio Oriente? Bueno, yo creo que desde el 7 de octubre hay pocas cosas que nos pueden sorprender. En el mediodía empecé a recibir información con mi grupo de Muqued Vitajón. Empezamos a analizar información en las cuales veíamos que Estados Unidos estaba alertando de que en sus satélites veían que los lanzadores de basiles balísticos de Irán estaban en lugares de posición de tiro. Esos lugares específicos los exponen a cualquier tipo de ataque también, por lo cual deja una ventana a los iraníes muy corta para poder atacar. Y no los van a exponer si no van a atacar. Por eso ya salió una alerta de Estados Unidos y también Estados Unidos estaba alertando a Irán de no atacar a Israel. Y Israel también estaba alertando de que no le conviene a Irán atacar directamente a Israel. Pero al final lo hizo. Entonces uno ya sabía preparar. Mucha gente, yo trabajo en esto de seguridad, hago los análisis de estas cosas, pero mucha gente civil no entendía qué estaba pasando por más que se hablaba en las noticias. Y de repente los toma también bastante por sorpresas. Pensaban que tenían mucho más tiempo de alerta y los toman mucho por sorpresa. Esto fue un ataque después de otro. Son olas y olas y olas de ataques que las alarmas terminaban de sonar, parecía que todavía terminó, y de vuelta sonaban las alarmas, y de vuelta se escuchaban las intercepciones y los impactos al mismo tiempo. Fue algo masivo. Yo creo que estamos lejos de la cifra que se está dando por el momento. Tal vez en dos o tres días sabremos realmente cuánto se han lanzado. Y yo creo que es también un símbolo de debilidad justamente por parte de Irán, ya que entiende que está acorralada. Sus proxys, los cuales ha utilizado para sacrificar, para hacer su hegemonía, su pensamiento de crear una hegemonía chiíta en el Medio Oriente, se les está cayendo, se están derribando uno a uno. Empezamos por el Hamas y la Yad Islámica, en Gaza y en Judea y Samaria, que Israel está actuando fuertemente para destruir estas organizaciones, o por lo menos minimizarlos en su mínima expresión. Después Hezbollah, en estas últimas semanas, empezando por las operaciones de los BIPERS, y después con las eliminaciones selectivas de las fuerzas, comandantes de las fuerzas Ruadán, comandantes de la artillería, y llegando a Hassan Nasrallah mismo, Irán entiende que está acorralado, que tiene que actuar por sí mismo. Y acaba de cometer una gran equivocación en este juego de geopolítica, porque le dio toda la legitimidad de Israel a atacar lugares que le va a doler mucho en todo lo que fue su proyecto, más que nada su proyecto mayor, que es justamente su plan nuclear balístico. Lucas, a eso iba a ir ahora. En relación a las posibilidades que tiene Irán, porque el presidente iraní habló en la jornada de hoy, y dijo, esto es solo un atisbo, como una muestra pequeña de lo que Irán puede hacer si quiere. Si verdaderamente como pasó hoy, el conflicto empieza a ampliarse a esta escala, en donde interviene Irán, que tiene armas nucleares. ¿Temen por algún ataque que esté vinculado al uso de armas nucleares, por ejemplo, o algo superador a estos 180 misiles, que es la información que trascendió, 181 misiles que Irán lanzó en la jornada de hoy, más allá de que funcionó la cúpula de hierro, que vamos a explicarle a la gente, que es interceptar y destruir a los misiles que Irán envía por parte de Israel, que cuentan con esta tecnología. Al margen de esto que funcionó, ¿temen por algún ataque de mayor magnitud? A ver, hay que entender que las intercepciones de estos misiles han sido por diferentes sistemas en todo el Medio Oriente, no solamente de Israel, no solamente la cúpula de hierro, pero tenemos otros sistemas también. Israel también tiene la tecnología de detectar cuáles de estos misiles balísticos tienen una carga nuclear o no, si es que Irán realmente tiene su potencia nuclear, como a veces dicen, a veces dicen que tienen, a veces dicen que todavía no. Pero más que temer, yo lo veo, analizando la situación, yo lo veo como una oportunidad justamente de destruir esto, ya que estamos en una guerra abierta, que no quisimos que nos llevamos a este tipo de guerras desde el 7 de octubre con Hamas, el 8 de octubre cuando Hezbollah se une al combate, y todos los demás, los hutíes en el Yemen, todos los siete frentes que estamos llevando, también con Irak, también con Siria, y con Irán mismo, que es que entró directamente ya en abril, el 13 de abril cuando atacó por primera vez, Israel sabe cómo maniobrar, ir uno por uno, llegar uno por uno con sus enemigos y minimizarlos en su mínima expresión justamente, y ahora acaba de cometer ese error, yo creo que los que tienen pánico justamente son los iraníes ahora, porque se están preguntando qué va a hacer Israel. Los únicos que los pueden más o menos salvar a los iraníes es justamente Estados Unidos, porque Estados Unidos no tiene ninguna intención de que esto se transforme en una guerra regional por ya sea más allá de las elecciones en Estados Unidos, también por el precio del crudo, para que no suba el precio del petróleo en todo el mundo. Entonces, Estados Unidos estuvo acá para apoyar la defensa de Israel, no tanto la respuesta. ¿Crees que también lo de Irán tiene que...? Israel tiene más limitaciones por parte de Estados Unidos que por parte de las posibilidades que tiene Israel mismo de responder, y tal vez el miedo a una retribución iraní. ¿Crees que este ataque tiene que ver con el avance que Israel hizo sobre el Líbano, el avance terrestre, y también los ataques que se dieron allí en el Líbano? Sí. Justamente lo que dije anteriormente, Irán se ve acorralada porque ve cómo se está destruyendo uno de los brazos más fuertes que tenía en sus proxys, ¿no? El segundo brazo que tiene bastante fuerte también son los UTIES, los cuales también recibieron un ataque de la Fuerza Aérea Israelí luego de que los UTIES mismos hayan lanzado un misil balístico contra el aeropuerto de Ben Gurion, minutos después que haya aterrizado el avión del primer ministro israelí, o sea, un ataque contra el mandatario israelí. Entonces se ve obligado a actuar por su propia cuenta. Hezbollah, toda su ala de comando, los altos cargos han sido eliminados en su totalidad, es una organización sin organización, y está todo bajo manos de personas inexpertas, y Irán quiere hacer todo para evitar, porque por el momento hubo un ingreso de fuerzas de comandos, fue un ingreso de infantería muy limitado, pero se entiende que va a haber una operación en todo lo que es el sur del Líbano para crear una franja de seguridad que separe las fuerzas rohadán, las fuerzas que están preparadas para invadir Galilea, el norte israelí, y hacer exactamente lo que hizo la fuerza Nuhba en Hamas, que bombardeó, perdón, que invadió el sur de Israel, de Erot y todos los kibbutzim, las fuerzas rohadán de Hezbollah estaban preparadas para hacer exactamente lo mismo. Y por eso, desde el 8 de octubre, que no hay ciudadanos en la frontera con Líbano, que están todos evacuados como refugiados en otro lugar, por lo cual, sí o sí, Israel tiene que entrar al sur del Líbano y hacer una separación con sus propios soldados como un tipo de escudo para evitar cualquier tipo de invasión, que es la amenaza directa que tiene más allá de los misiles que tiene Hezbollah. Lucas, gracias por tu tiempo y tu buena predisposición para charlar con nosotros. Si te gustó nuestro contenido, suscríbete al canal y activa la campanita. Y si querés ver toda nuestra programación en vivo, entra a www.unifetv.com ¡Sumate un buen día!